El detective César Echeverry, de 29 años, falleció como consecuencia de un disparo en la cabeza mientras cumplía con su deber en Miami, Estados Unidos. Echeverry, de origen nicaragüense, tenía cinco años de ser parte de la policía del condado de Miami y fue baleado en la cabeza por un sujeto que era buscado por las autoridades. El oficial de la policía recibió el disparo en la cabeza durante un tiroteo el pasado 15 de agosto y falleció dos días después tras ser desconectado del respirador artificial que lo mantenía con vida. El sospechoso que le habría disparado era buscado por un robo. Los agentes policiales de Miami le dieron persecución y al sentirse acorralado disparó. La bala fue directo a la cabeza del nicaragüense. Posteriormente, según información de la prensa, el sujeto fue abatido por otros agentes policiales que se encontraban en el sitio. El director de la policía de Miami, Freddy Ramírez, dio a conocer la noticia del fallecimiento de César Echeverry a través de las redes sociales. Con gran tristeza y gran pesar, anunciamos el fallecimiento del oficial César Echeverry, rodeado de sus seres queridos. Echeverry sucumbió a sus heridas después de batallar por su vida, manifestó el oficial. César era detective y formaba parte de la Brigada de Intervención de Robos del Departamento de la Policía del Condado de Miami-Dade. Según información, esta tarde será trasladado a Nicaragua, donde le darán cristiana sepultura en su natal Granada. Para Noticias 12, Luisa Centeno.